Auspicia este programa Bienvenidos, aquí comenzamos con Taekwondo Argentino Vamos a disfrutar 30 minutos del arte marcial más practicado en el país El Taekwondo ITF, en sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo Y antes que nada, quiero agradecer a Fujimae por el inventario del día de hoy Y ahora sí, vamos ya con los avances del programa Te recuerdo que a pie de pantalla tenés nuestras redes sociales para que puedas visitarnos Y también nuestro número de contacto para que puedas enviarnos mensajes vía WhatsApp Comenzamos con la primera nota del programa del día de hoy Hola, ¿cómo están? Queríamos comentarles el resultado del sexto encuentro deportivo Realizado el pasado domingo 10 de noviembre La verdad que, bueno, muchísima convocatoria Hicimos la parte de kids, la parte de infantiles, juveniles y adultos Y especialmente el primer encuentro Harmony Donde la verdad que, aparte de los equipos y forma de familia Han hecho una excelente demostración de la disciplina El programa Harmony es un programa oficial de la ITF para adultos mayores La cual integra, junto con otros profesores que ya están dentro del programa trabajando A sus alumnos para que puedan desarrollar y realizar una demostración del arte Y la verdad que, bueno, muy felices y muy contentos por el resultado Las familias que, obviamente, nosotros trabajamos para una integración de la disciplina junto a los padres En este encuentro deportivo estuvieron los quintos danes de la organización Cuartos danes e instructores que nos ayudaron en las partes lúdicas De la parte de juegos de los chicos hasta 7 años, en la parte kids Luego tuvimos la parte de formas, en arbitraje Y en la parte de lucha deportiva Tanto en juveniles e infantiles como también en la competencia de danes Y la verdad que, bueno, gracias a la asistencia de los instructores y colaboradores Podemos llevar adelante este sexto encuentro deportivo Este domingo 10 de noviembre La asociación Taekwondo NAD y ITF Habitualmente participa de cursos y seminarios internacionales Próximamente, en este mes de noviembre Estamos viajando a Montevideo, Uruguay A participar del IIC Que se va a realizar junto a los grandes maestros Líderes del Taekwondo ITF Para capacitarnos y perfeccionarnos en toda la parte de formas En la parte técnica Y la verdad que, bueno, nuestra organización Junto a compañeros y colegas de la disciplina Vamos a participar en compartir una jornada única e inigualable en Montevideo, Uruguay Nuestra organización está trabajando para participar en los próximos IIC De nivel internacional Que se van a realizar el año próximo, en el año 2020 Está programado para el mes de abril El próximo IIC en Corea En el cual vamos a hacer todo lo posible para poder asistir y participar En el mes de mayo hay dos IIC Uno que se va a realizar en Campiñas, en Brasil Y el otro que se va a realizar en Costa Rica La verdad que estamos muy orgullosos y contentos de pertenecer a esta ITF A este Taekwondo a nivel internacional Y compartir de nuestra disciplina con muchos colegas de todo el mundo Por último, para comentarles la proyección que tenemos para el año próximo De la asociación Taekwondo na ITF Tenemos en vista realizar cuatro encuentros deportivos En la cual se van a realizar mediante una entrega de copas Que se va a denominar Copa Ciudad de Merlo Copa Ciudad de Paso del Rey Copa Ciudad de Buenos Aires Y Copa Ciudad de Quilmes Las cuatro copas que se van a realizar en cuatro instancias del año La verdad que bueno, vamos a trabajar junto a los instructores Van a ser en el mes de mayo, en el mes de julio En el mes de octubre y en el mes de noviembre del año próximo Del año 2020 En estos encuentros deportivos para este próximo año El objetivo es incorporar a las familias Realizar las actividades lúdicas Todos van a recibir una premiación por el simple hecho de participar del encuentro Y la verdad que bueno, trabajando continuamente junto a los profesores Graduaciones mayores de la organización Y bueno, en vista de todo esto Cualquier información y amplitud de datos Se pueden comunicar a nuestros teléfonos Que se figuran acá en pantalla O a las redes sociales Tanto de Facebook como de Instagram La Asociación Taekwondo Nade ITF Siempre trabajando para el beneficio común De todos los participantes y de nuestros alumnos Y continuamos con el programa del día de hoy Con la segunda nota del día Bueno, acá estamos preparándonos Para las competencias que restan del año Ya que tuvimos un año muy activo a nivel deportivo Comenzamos en abril con el campeonato mundial en Insel, Alemania A la vuelta de Alemania Continuamos preparándonos para el torneo sudamericano Que se realizó en Buenos Aires Además de todo eso Alrededor del país Nuestra federación FATI Realizó más de 45 competencias Y en esto que resta del año Y ya a principio del año próximo Tenemos en miras participar De la Copa del Mundo en Eslovenia 2020 Nosotros a nivel federativo Tenemos siempre un entusiasmo muy grande A lo que refiere a lo deportivo En el campeonato mundial de Alemania en Insel Tuvimos una gran participación en los equipos argentinos De hecho el 60% de la selección fue de FATI Y de la mano del entrenador Obtuvimos unos premios impresionantes Los cuatro equipos argentinos Obtuvieron el primer puesto en formas Y sumando a esos cuatro primeros puestos Más otras seis medallas doradas Argentina quedó primera en el ranking mundial Otro hecho destacado que tuvimos en el campeonato mundial Fue un competidor de FATI De Gianfranco Cacciatore Fue el único competidor que obtuvo el premio Overal Este es un premio que se entrega A todos los competidores que obtienen Primer puesto en formas y primer puesto en combate Único competidor destacado En dos actividades del campeonato mundial En Insel, Alemania El campeonato centro sudamericano Se realizó en la localidad de Villa Ballester En Buenos Aires Y FATI nuevamente tuvo una gran participación Tuvimos alrededor de 500 competidores que participaron Y obtuvimos una gran cantidad de premios Que es imposible recordarlos Así que hemos hecho distintas publicaciones En Facebook e Instagram A nivel federación Y cada instructor y maestro individualmente Ya estamos entrando en la etapa final del año Y para cerrar un ciclo muy atareado Además de estar preparando Todas las examinaciones de cinturón de color Y de cinturón negro En las 21 provincias Que componen a nuestra federación Y ya organizando Todo el calendario del 2020 En el cual el evento Más importante a nivel internacional Va a ser la Copa del Mundo En la ciudad de Cooper En Eslovenia Organizado por el maestro Tomás Varada Y desde ya Agradecemos el apoyo Para poder difundir todas las actividades Que realizamos día a día Y te recuerdo Que a pie de pantalla Figuran nuestras redes sociales Y teléfono Para que puedas enviarnos un mensaje Vía WhatsApp Para cualquier consulta Seguimos con el taekwondo argentino En este bloque Comenzaremos con una serie de tips De defensa personal Que creemos bastante conveniente No solamente para enfocar El trabajo de la Alianza Argentina de Taekwondo En la parte deportiva Sino también en esto Que tanto nos preocupa hoy en día La verdadera defensa personal Este es un contraataque De golpe de puño Bloqueo y estrangulación al cuello En este caso Se puede ver un hombre contra una mujer Una mujer que resuelve Este golpe a corta distancia Y luego realiza una estrangulación Hacia el cuello del oponente Recordemos que este tipo de estrangulación Son conocidos como un candado El cual aprieta las carótidas Y si no hay una buena inervación De oxígeno hacia el cerebro En unos pocos segundos El atacante puede llegar a desmayarse En este caso Se puede ver la secuencia Donde un hombre Agarra a una niña Desde su muñeca Ella gira rápidamente Y pega enérgicamente Un golpe de puño certero A la zona inguinal Luego corre alejándose De su atacante En esta secuencia de defensa personal Queremos mostrar el realismo De la enseñanza De la Alianza Argentina de Taekwondo Donde enseñamos Facientemente a defender E irse Algo fundamental Para una niña Contra un hombre En esta otra secuencia Se produce un agarre Por la espalda De un hombre Hacia una niña En este caso Podemos ver Que la niña Ataca con varios codazos Hacia la cabeza Del atacante Principalmente A las zonas vitales Como son los parietales Y la sien Luego que se producen Los impactos La niña Sale corriendo Cuando el agresor Ya la ha soltado En ninguno de los casos Los niños deben Quedarse A seguir luchando Sino que deben Correr Y salir del agresor Esta última secuencia De defensa personal Que vamos a ver hoy Es donde Se encuentra La situación De un hombre Tomando A una mujer Por la muñeca Con evidente Superioridad física Y la mujer Golpea Con una patada Lateral De talón Un yopchagi A la rodilla Una zona Altamente vulnerable Para el atacante Luego ella remata Con un golpe Ascendente Con palma de mano A la nariz Del agresor Luego que se produce El impacto La mujer también Corre Para no presentar Ningún peligro Hacia su persona En próximos programas Tendremos Más bloques De defensa personal De la Alianza Argentina De Taekwondo Con los distintos Instructores Diseminados En todo Buenos Aires FEDAR Federación Argentina De Taekwondo ITF Una entidad Con la visión De entregar Las mejores herramientas A sus instructores Integrada Por las instituciones Más sólidas Y numerosas Del Taekwondo ITF ATRA Asociación Taekwondo República Argentina Dirigida por el maestro Marcelo Batrano Doctor Marano Noveno Dan Sábado 14 de diciembre En las instalaciones Del complejo Emilio Lotuf En la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe Organiza Unión Taekwondo Unión Taekwondo Argentina Unión Taekwondo Unión Taekwondo Instituto de Taekwondo Profesional GMG Escuela de Taekwondo ITF Reconocida por su capacidad de enseñar y formar instructores con una alta calidad técnica tradicional y deportiva Director Martín Gadea Quinto Dan Filiales en Buenos Aires y Rosario Santa Fe Escuela de Taekwondo Yung Do Sede central Gimnasio Physical Center Centro de Entrenamiento Musculación Taekwondo Fitness Entrenamiento Funcional Sparring Deportivo Entrenamiento específico tanto para competidores de elite como para público en general Más de 25 años en la zona avalan la calidad del servicio y la enseñanza que solo Physical Center te ofrece Mateu 3588 San Martín Alianza Argentina de Taekwondo Taekwondo Internacional estilo ITF Desde hace tres décadas solo hacemos Taekwondo en serio Somos artistas marciales y profesores de educación física abocados a la enseñanza Presidente Walter Capurro Sexto Dan Máster Alejandro Criseli Séptimo Dan Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable Cinco preceptos que la asociación de Taekwondo o NAT ITF Con el instructor Roberto Riveros Sexto Dan Ponen a diario en sus clases Teléfono 1166-08-5730 Facebook Taekwondo o NAT ITF Segundo bloque del programa del día de hoy Y te quiero decir Que si te perdiste algún programa Podés suscribirte a nuestro canal de YouTube Taekwondo Argentino TV Y ahí bajarte el que más te guste Seguimos con el programa así Hola, nos encontramos nuevamente en un bloque de trabajo En este caso se va a trabajar sobre el anticipo y el contraataque Con diferentes desplazamientos Siempre manejándolos como en una clase Lo más general, lo más específico Así que bueno, espero que lo disfruten Comenzamos entrando en calor con diferentes desplazamientos Intentando pisar el pie del compañero Que tiene dentro del área Seguimos jugando con las mismas consignas Pero con mayor libertad de movimiento Iniciamos con las técnicas de patada En este caso, enfocados en la pierna de adelante Mismo trabajo, pero cambiamos el orden de las patadas Realizamos un desplazamiento de esquive hacia atrás Y luego freno el avance con patada lateral Ahora realizamos la posible situación real del ejercicio anterior En combate Al ejercicio anterior Le sumamos un anticipo con golpes de puño Finalizando con patada ¡Suscríbete! 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 Ahora vemos la aplicación real del ejercicio Trabajamos con los focos en el primer avance realizó patada lateral y en el segundo patada descendente y patada circular siempre utilizando la pierna de adelante por último realizamos la misma secuencia pero en una posible situación real de lucha y Para finalizar los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, nos pueden encontrar con el nombre Atrasur y los invitamos también a ver y a suscribirse a nuestro canal de YouTube donde van a encontrar más trabajos sobre lucha y formas. Última nota del programa del día de hoy y te quiero comentar que si querés ser parte del programa no te olvides de comunicarte al teléfono que figura a pie de pantalla y enviarnos un mensaje vía WhatsApp. Seguimos así. Nos encontramos con la Sabonín Camila Gutiérrez, quinto dan, miembro del Círculo Educativo de Taekwondo, en la Escuela Nº 2 de Vicente López, donde se está desarrollando una jornada. ¿Nos podés comentar un poco de qué se trató? Buenas tardes, estamos trabajando con niños hasta 13 años. Lo que trabajamos hoy específicamente son algunas capacidades de coordinación motora y también ejercitación aeróbica, preparación física para el próximo torneo que vamos a ahondar el próximo 3 de noviembre. ¿Qué se trabajó precisamente con los infantiles y próximamente ahora con los adultos? Con los infantiles se trabajó primero la dinámica lúdica, donde hicieron ejercicios para entrar en calor y localizar bien todos los músculos a trabajar luego con ejercicios de estrategia de combate. Y también se trabajó algunos ejercicios de coordinación motora, como dije anteriormente, donde ellos tienen que poder combinar el movimiento tanto de manos como de pies en diferentes acciones. ¿Y con los adultos qué vamos a ver ahora? Con los adultos se espera la misma temática, pero vamos a agregar también tácticas de estrategia de combate. ¿Estas jornadas se realizan habitualmente? ¿Tienen una periodicidad? No, por lo general son jornadas que se programan previo a torneos, donde se refuerza lo que cada instructor está dictando en su tatami. ¿Y el comentario de los padres cuando vienen a ver estas jornadas? La verdad es que los padres se van muy contentos, ven que hay muchas cosas importantes, además de hacer ejercitación aeróbica, que no todo es el físico. Y la verdad es que están muy contentos y disfrutan mucho ver a sus hijos aprender y complejizar cada vez más los movimientos de su cuerpo. Muy bien, Camila, ahora contanos un poco sobre tu escuela. ¿Dónde estás dando clases? ¿Qué días? ¿Qué horarios? ¿Quiénes te asisten con las clases? Estoy en el Club 12 de Octubre, en la Sociedad de Fomento, ubicada en Olivos, en José María Paz 3645, los días martes y jueves a las 19 horas, dictando el turno de infantiles hasta 15 años. ¿Y ahí cómo es el trabajo con los infantiles, con los adultos? ¿Qué es lo que se está trabajando más ahora con los chicos tuyos? Justamente ahora nos encontramos realizando más trabajos previos al torneo, dedicando bien a corregir los detalles, todo lo que tiene que ver con las formas. Y también estamos trabajando en las estrategias de combate y preparación de elongación para poder participar de salto en alto también. Y luego, finalizado el torneo, ¿qué perspectivas hay para ir cerrando el año? Bueno, continuaremos trabajando con lo que venimos haciendo siempre, incorporando más lo del tema de la defensa personal, que es algo que los padres bastante acuden a nosotros para incorporar, dado a todo lo que está sucediendo hoy en día. Bueno, te agradezco mucho y seguiremos viendo imágenes del evento. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. ¡Gracias! 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 y llegamos al final del programa del día de hoy y queríamos agradecer a todos los que nos estuvieron enviando mensajes vía Whatsapp nos vemos la próxima semana en este mismo horario con más Taekwondo Argentino Auspicio este programa un saludo un saludo un saludo un saludo